hola buenos días mis señoras hermosas como amanecieron hoy espero que bien como siempre y este ahorita vamos a hacer un vídeo de carrerita que este se va a hacer bien rápido van a ser tostadas de pollo de esta de pechuga de pollo este mira aquí tengo son tres pedazos de pechuga vamos a usar la crema voy a usar aguacate tengo de esta un pedazo de cebolla un jitomate sal para cocer la pechuga tengo queso lechuga las tostadas y la salsa que hice hace ratito para otro vídeo pero voy a hacer una salsa especial que es la de orégano esta lleva orégano las tostadas si no llevan esta salsa este no no saben a cómo tienen que saber bien ricas entonces ahorita voy a poner a cocer la pechuga o que ir aquí ya tengo mi agua hirviendo le voy a poner las las tres pechugas ahorita los tres pedazos a cocer le voy a le voy a poner la sal que es una media cucharada aquí le voy a poner un jitomate recuerda que siempre tenemos que cocer todo con jitomate cebolla y ajo ahorita le voy a poner el ajo mira aquí voy a poner mis tres jitomates para que se cozan para hacer la salsa de orégano y aquí ya vamos a picar la la lechuga y el aguacate también se me olvidó que iba a poner también rábanos ahorita los voy a sacar este así no más que corte la lechuga y corto lo demás también mira aquí ya estoy lavando la lechuga la voy a dejar en agua y luego ya la estilo mira mis jitomates aquí ya están ahorita ya voy a hacer la salsa de orégano que te digo que tienen que llevar las tostadas si no no son tostadas de de pollo ok pues mira entonces ya vamos a hacer la la salsa de orégano esos son los jitomates aquí voy a agregar la sal que es una media cucharita aquí está el dichoso orégano que queda bien rica la salsa le voy a poner del mismo caldito para que se muela con esa entonces ya vamos a molerlo mira pues así ves así queda la salsa de orégano que olor tan rico tiene y mira que tanteo quedó la pura medida mira que voy a picar los rábanos para donar nuestras tostadas de pollo que van a quedar bien riquísimas bien sabrosas aquí este partiendo el aguacate mira que esté ya todo listo bien picadito que pues mira la pechuga aquí ya está ya tiene como 45 minutos a una hora entonces ya la voy a sacar para que se enfríe y desmenuzar la ok mira aquí ya estoy desmenuzando la la pechuga está bien caliente ya ya estuvo este nomás la desmenuzo y ya voy a hacer mis tostadas o pues mira aquí ya tengo todo listo la pechuga la lechuga todo la salsa de orégano que es bien especial para las tostadas de pollo la salsa en chile la enchilosa entonces pues ya vamos a hacer una se me había olvidado los frijoles voy a hacer una de de frijoles para que veas que qué ricas quedan esa de frijoles y esa de crema quedan buenísimas estas tostadas son bien tradicionales de allá de de jalisco de ocotlán jalisco estas tostadas riquísimas le pones la pechuga así a tu gusto lo que tú quieras ponerle quedan riquísimas estas tostadas de de pollo de pechuga entonces mira así le pones le pone la lechuga arriba le pones queso este queso me lo trajo un compadre y mi comadre silvia y su esposo abel está recién llegado de jalisco este queso le dicen de pata o no sé cómo ese es su nombre del queso queda riquísimo mira bien fresco le pones su rábanos o al gusto lo puedes poner ahí le pones su salsa esta salsa bien especial si no tienen esta salsa de orégano las tostadas no saben buenas esta salsa les da un toque bien especial este les pone su chile mira que ya se me están antojando le pones su aguacate las preparas que se vean bonitas mira es también al gusto lo que tú le quieras poner así por un ladito más rábano al plato para que se vea bien entonces pues mira así quedan mis tostadas bien ricas bien sabrosas ahorita lo que vamos a comer mi hija y yo mis hijas las dos que tengo entonces ahorita voy a voy a terminar las de arreglar pero así quedan mira una de de crema la otra de frijoles y quedan riquísimas la salsa de orégano y pues mis señoras hermosas a preparar unas tostadas así y pues a mí me encuentran aquí como elvia de serra chávez y hasta el próximo vídeo gracias